Sin duda alguna, como ustedes pueden verlo, este, este es un pastor diferente, es un pastor diferente. Alejandro Bullón ha dedicado toda su vida a manipular, a engañar, a mentir, eso sí, en el nombre de Dios. Alejandro Bullón tiene 50 años separando familias, destruyendo familias. Porque tan pronto esa sexta cochina de Alejandro Bullón entra a un hogar, lo divide, lo separa, lo destruye, lo daña. La iglesia de Ciertiza este mismo día es una sucia iglesia que ha vivido del sucio negocio de la fe, del sucio negocio de la religión, del sucio negocio de Dios.